El perdón es más fuerte que la venganza, porque te motiva a hacer lo bueno delante de todos los que se ven antes. Aunque te hayan herido tu familia, tus amigos, tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia, hay perdón en tu luz. Ese mundo que está lleno de dolor, sangre en el piso siempre del mismo color, se oye el grito de la gente y su clamor, nacer para morir. Solo grito esta respuesta en la caída, cuando la gente se olvida de ti, nacer para morir. Es la que hay en el marito, todo bien por acá, la cena sigue fría, dime cómo está tu mamá. Espero que toda la familia esté bien de salud y que se entienda que mi cruz la creó mi actitud. Caminando en la calle, defendiendo un color, sin pensar que algún día no iba a haber más el sol, pero es tarde para darle atrás al tiempo. Dame un momento, quiero expresarte lo que siento yo por dentro. Entiendo que no fui un buen ejemplo y que en ningún momento te enseñé el valor de un sentimiento. Solo violencia, envidia, rencor y malicia, una vida marcada por las malas noticias. Somos víctimas de un mundo confundido, crecimos sin un padre, sin saber que siempre nos ha protegido. Y hoy en día te escribo esta carta para que sepas que esta guerra no se gana con cuchilla y escopeta. Ayer por fin abrí mis ojos y pude ver la luz y vi un hombre que me ama muriendo en una cruz. Me dijo que ya es suficiente sangre la que han derramado, la sangre de mi cuerpo tu pecado ha limpiado. Y entendí en esos momentos con que estés aquí encerrado, soy libre porque Cristo mi pecado ha perdonado. Solo te pido mi hermanito que las cosas que tú has visto no te impidan un futuro conocer a Jesucristo. Ayer mi padre a mí me habló, me dio un mensaje para el pueblo, diciéndome que pronto el ring le será de nuevo. Me dijo que cantara una canción para la gangue y que se dieran un abrazo aunque se manche la manga. De suficiente sangre la que han derramado por culpa del color y grasa todos han olvidado de que somos hermanos de sangre por generación. Salimos de arán y ébano de una simple explosión, la ciencia dice que salimos de la evolución. La Biblia dice que el Señor nos hizo perfección, entonces dime quién tiene la respuesta. Yo sé que dentro de mí el Señor se manifiesta, le dio visión al ciego y vida al muerto. Curó de lebra al escogido y le limpió su cuerpo y sus milagros hasta hoy se han conocido. Sin la fe bebe montaña hermano, ¿qué le hará contigo? Él está en el cielo en su trono con su hijo esperando, te está mirando cada paso que tú estás andando. Cada martillo de pistola que tú chambonea, por cada cuerpo de un humano que toque la brea. Es una lágrima que el Padre ha derramado, recuérdate lo que él hizo por ti mi hermano. Baje sus símbolos de ganga y sus pistolas, se acerca el tiempo, se acerca la hora. He sufrido con muchas familias donde un miembro suyo de edades diferentes han caído derramando sangre porque fueron heridos por un arma de fuego o punso cortante. Lo más importante para mí fue saber de la muerte de una jovencita de 16 años de mi clase de matemática que cayó abatida a tiros por un grupo de jóvenes que como un requisito para entrar a su ganga, tenían que matar a alguien. Todo esto no es el deseo de Dios para ti. No puedes seguir sufriendo con un corazón vacío, pensando en llenarlo, derramando tu ira, rencor u odio hacia tu prójimo y haciendo sufrir a otras familias. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19 No paguéis a nadie mal por nadie, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto defenda de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que la cara le arda de vergüenza. Si necesitas el perdón, si necesitas el consuelo, si necesitas que tu corazón sea llenado de la paz. ¿Por qué no hablas con Dios ahora mismo? Yo te amo. Haz esta oración conmigo. Dios, te necesito. Y lléname de tu perdón. Hazme conmigo. Recibeme tal como estoy. Hazme hijo tuyo, desde ahora y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, el Señor Jesús ha prometido en su palabra, que tú comenzarás a gozar de la paz con Él. Mis mejores deseos son, que tú seas feliz como lo soy yo. Amigo y hermano en Cristo, Pastor Daniel.